El uso correcto de las aerocámaras, también conocidas como dispositivos de inhalación es de suma importancia para garantizar la efectividad del tratamiento y controlar adecuadamente las enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica Estos dispositivos administran medicamentos directamente a los pulmones lo que ayuda a aliviar los síntomas y mejorar la función respiratoria Acompáñenme a ver la siguiente entrevista Doctor, en casa estamos ya juntos, Osvaldo Cabrera, el esquiniciólogo Muchísimas gracias, Osvaldo, por estar hoy día con nosotros en el programa Nos ha encantado, gracias a ustedes por invitarme Osvaldo, en tiempos de fríos, de crisis por virus respiratorio, enfermedades respiratorias hoy día es muy importante entender varias cosas de esto y una de esas que nos interesa hoy día conversar contigo es las aerocámaras que se usan cuando el médico le prescribe a una persona el uso de inhaladores Entonces, primero entender un poquito cuál es el fin de esta aerocámara Mira, a ver, lo primero es decir que las aerocámaras deben usarse en niños y adultos en general porque antes existía esa creencia de que se debía usar solamente en niños pequeños o en adultos mayores que no eran capaces de coordinar Pero se ha visto actualmente que las aerocámaras deben usarse siempre que se utilice un inhalador de dos y medio Y eso por varios factores es súper importante Lo primero es la velocidad con que sale el fármaco del inhalador Que si tú, por ejemplo, tú ves que acá yo tengo un inhalador Si yo hago el puff, por ejemplo, esa pluma que se llama que sale, sale a 30 metros por segundo Entonces, es una velocidad muy grande, son casi 100 kilómetros por hora Y la vía aérea de uno dobla, no es un tubo recto hacia atrás Entonces, si tú lo haces directamente en la boca Y el 80% o más del fármaco te va a quedar pegado en la faringe, atrás, en la garganta Entonces, el fármaco va a tener una absorción sistémica, que se llama Y eso, claramente, te va a crear un poco de efecto bronquilatador Pero el problema es que te va a crear muchos efectos secundarios Como el temblor, por ejemplo, la taquicardia Que habitualmente los pacientes te dicen No uso este inhalador porque me da mucho temblor, me da mucha taquicardia, se me acelera el corazón Y probablemente sea porque a lo mejor no estoy usando sin aerocámara O sea, ese es uno de los aspectos principales, en el fondo, del uso de las aerocámaras Evitar los efectos secundarios que te pueden generar los inhaladores Osvaldo, entendiendo estas complicaciones que se presentan Fíjate que tú hacías al principio de la entrevista una salvedad Decías, esto se usa en niños y adultos Y es como que siempre estamos muy pendientes de que esto es como típico verlo en niños Pero no en adultos Y las complicaciones, obviamente, se evitarían o se disminuirían muchísimo Si un adulto usa la aerocámara, ¿estoy lo correcto? Claro, no, absolutamente Lo que pasa, además, que piensa tú que lo que le llega a la vía aérea O lo que le llega al paciente cuando se hace un puff o una inhalación Nos va más allá de un 20% El resto queda, digamos, se pierde, queda en la faringe, queda en la boca, ¿no es cierto? Y se pierde Pero ese 20% es muy efectivo O sea, por eso es que se prefiere la vía aérea En vez, digamos, de otra vía de administración Por ejemplo, lo que es corticoide, ¿no es cierto? Para desinflamar los bronquios en caso de asma, por ejemplo En que si tú a un paciente le das corticoide a tomar Obviamente el corticoide se te va para todos los sistemas En cambio, cuando tú utilizas corticoide, por ejemplo, inhalado Solamente va a estar a nivel pulmonar Entonces, por eso, una vez que se prefiere la vía aérea Por eso, es más efectiva Y en general, como te digo Los inhaladores en general No alcanzan más allá de un 20% o un 30% de depósito pulmonar Pero ese depósito en general es muy bueno Ahora, el problema es Cuando tú empiezas a perder efectividad Porque lo usaste mal Porque en el fondo no usaste aerocámara Porque no lo agitaste Porque no inhalaste correctamente Por distintas causas Ese es uno de los grandes problemas ¿Cuáles son, a propósito de lo que tú hablabas de problemas ¿Cuáles son las formas incorrectas de usarlo? ¿Y cuál sería la forma correcta de usar una aerocámara? Mira, los errores más comunes Y el más común es no usar aerocámara Y ese es un error tremendamente grande Por lo que acabamos de hablar ¿No es cierto? Lo otro, hay cosas importantes Por ejemplo, yo tengo acá un inhalador ¿No es cierto? Y lo importante es Tienes que agitarlo ¿Ya? Tienes que agitarlo Porque acá dentro de esto Viene el fármaco con un propelente Que es el que ayuda a salir al fármaco hacia afuera Si tú no lo agitas Si no haces la mezcla Probablemente te puede salir puro propelente Entonces, yo siempre les digo a los pacientes Esto es como cuando usted se toma Una taza de té, una taza de café Le echa dos cucharadas de azúcar Y no la revuelve O sea, no te va a quedar algo homogéneo Entonces, lo importante siempre es Agitarlo Agitarlo, pero vigorosamente Para que haya una buena mezcla ¿Ya? Después, siempre usar espaciador o aerocámara ¿Ya? Siempre La diferencia entre el espaciador y la aerocámara Es que el espaciador no tiene válvula O sea, tú botas el aire Y te va a volver a entrar acá Correcto Cuando tienen válvula Tú botas el aire Y el aire sale hacia afuera No se mezcla con lo que puede haber quedado ahí ¿Ya? Entonces, como te digo Siempre usar Ojalá una buena aerocámara Que encuentras de todo Al mercado encuentras de todo Pero ojalá utilizar una buena aerocámara Valvulada Sería lo ideal Siempre ¿Qué es que sea valvulada? Es que sea valvulada Significa que tenga una válvula Por ejemplo, que está acá No sé si se alcanzará a ver En este momento De color azul ahí adentro Pero que permite Que yo solamente pueda tomar el aire De acá adentro ¿No es cierto? Tomarlo Pero al botar yo el aire mío Lo tira hacia afuera Y no vuelva a entrar aquí Ah, perfecto Ya Yo tengo una válvula unidireccional Que solamente me permita Que yo pueda tomar el aire Inhalarlo Pero al exhalar Sale por otro lado Pero al exhalar Sale por otro lado Correcto Eso es importante Porque, por ejemplo En casos de crisis obstructiva En que el paciente Por ejemplo Al tomar el aire No lo puede aguantar Y tiene que botar nuevamente Y respirar rápido Tú vuelves a botar aire acá Y mezclas El vapor de agua Que uno bota Con las partículas del inhalador Y esas partículas Empiezan a crecer Porque absorben agua Y al crecer Obviamente se depositan antes No llegan a los bronquios Donde yo quiero Que realmente lleguen ¿Entiendes? Entonces, en esos casos En casos de crisis obstructiva Es ideal siempre Ojalá una aerocámara valvulada Y otra cosa importante También, Claudio Es que, por ejemplo Si mi paciente Entiende Si es un niño De más de 5 años Por ejemplo Un paciente adulto Que entiende indicaciones Nosotros siempre le pedimos Que saquen esto Y que se inhalen Directamente en la boca ¿Y eso por qué? Porque muchas veces El paciente lo hace Todo bien Todo súper bien Pero pone aquí No sé Pinala Súper bien Y tú le preguntas ¿Y por dónde tomo el aire? Y el paciente te dice Por la nariz Porque siempre me han enseñado Que el aire se toma por la nariz Pero resulta que Una de las principales funciones De la nariz Es filtrar partículas ¿Me entiendes? Entonces, si tomo el aire Por la nariz Gran parte del fármaco Me va a quedar en la nariz Correcto Exacto Entonces, para evitar un poco eso Nosotros siempre le pedimos A los pacientes adultos Que entiendan Y le decimos Sáquele eso Y usted se inhala Directamente en la boca Correcto Inclusive hay muchas Aerocámara, ¿no es cierto? Que traen una pieza bucal Que tú se la agregas Y puede usar cualquiera De las dos Entonces, esta mascarilla Solamente se la dejamos A niños menores Chiquititos Que no son capaces De entender O a pacientes adultos Que están con algún compromiso De conciencia ¿No es cierto? Y ahí podemos utilizar Este tipo de mascarilla Pero qué Qué buen concepto ese Además, Osvaldo ¿No es cierto? Que tiene que entrar Todo por boca Para que sea Para que tenga efecto ¿No? Por boca Y otro aspecto importante Claudio Es que cuando tú Tomas el aire ¿No es cierto? Al inhalar La inhalación Debe ser lenta Y cuando terminas De tomar el aire Hacer una pausa Para que el fármaco Que entre Se pueda depositar Porque eso va a ser Si tú tomas el aire Y lo botas ¿No es cierto? Las partículas que entraron No logran depositarse En los broncos Y vuelven a salir Correcto Entonces, idealmente Claro, ¿Cómo debe hacer? Tomar el aire lento Tranquilamente Y hago una pausa Que se llama Pausa inspiratoria O sea, aguanto Lo más que pueda Y después voto O sea, con eso Tú inhalaste El ochenta Noventa por ciento De la inhalación Que tú hiciste Y eso Otro de los errores Los pacientes No lo agitan No usan aerocámara No hacen la pausa Correcta después Y otro también Otro aspecto importante Claro Es que muchas veces Habitualmente Estos indican Dos puffs ¿No es cierto? Dos puffs Entonces lo que los pacientes Muchas veces hacen Es esto Y hacen los dos puffs Al tiro Ah Eso está muy común También de ver Claro Te entiendo Le indican dos puffs Y el paciente hace Dos puffs O sea, lo agita Lo pone en la aerocámara Y hace dos puffs Dos puffs Y eso también es un error Porque Inmediatamente Deja de llamarse Inhalador de dosis medida Porque Esto tiene una cámara Esto tiene una cámara Donde entran Los doscientos microgramos Entonces cuando tú Haces el puff Salen los doscientos microgramos Pero la válvula No logra volver Inmediatamente a su posición Entonces tienes que darle Un tiempo Para que la válvula Vuelva a su posición Y vuelvan a entrar Nuevamente a la cámara Doscientos microgramos ¿Entiendes? Si tú haces Si tú haces Los dos puffs al tiro En el segundo puff Tú no sabes Cuánto salió Cuánto salió Exactamente No sabes cuánto salió Hoy Súper interesante El tema Osvaldo Nos da para Harto Porque yo creo que Hay que seguir Educando a la población A nuestros televidentes En estas materias Son tan tan importantes Porque claro El doctor prescribe esto ¿No es cierto? Exactamente Confió en que esto Va a tener un efecto En el problema Que quiere tratar Y se encuentra de vuelta Que lo llama la mamá O el paciente lo llama Y le dice Mire, ¿sabes qué doctor? Esto me está Puso taquicardia Abandonan muchas veces El tratamiento Exactamente Porque no se entiende El efecto Y es porque la técnica No está bien empleada O porque lisa y llanamente No están usando la aerocámara Mira, el 30% De los fracasos terapéuticos En el asma Es solamente por una mala Técnica inhalatoria El 30% 30% Nosotros lo vemos Acá en el hospital También que El 90% De los pacientes Cometen errores Y a veces errores Graves No te mencioné Algunos que son Tremendamente graves En que les llega Cero Cero fármacos Cero fármacos Entonces Actualmente Gracias a que hemos estado Educando 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 Ya se está haciendo Digamos esto De enseñarle al paciente A usar el inhalador Porque antes ¿Qué es lo que hacía el médico? Por ejemplo Le indicaba el inhalador Después llegaba el paciente Y el paciente le decía Doctor, me siento igual ¿Qué hacía el médico? Antiguamente Le cambiaba el inhalador Claro Entonces ahora Lo que hace Realmente Muéstrenme Cómo se está inhalando Y ahí empieza a corregir Y empieza a tener Nuevamente usado Osvaldo Invitaísimo Para un segundo programa Donde vamos a hablar De la técnica inhalatoria Correcta Para poder seguir Ayudando A nuestra querida comunidad Que hoy día Más que nunca Lo necesita más En estos tiempos Un abrazo Gracias Muchísimas gracias Por estar hoy día Con nosotros Harto un tiempo Ahí en el hospital Para poder apoyarnos Encantado Gracias a ustedes Claudio Por las invitaciones Cuando gusten Encantado Que estén muy bien Gracias En resumen En resumen Recuerde Recuerde Que este segmento Usted lo puede ver En nuestra página web www.mundodec.com Pausa Y regresamos Con ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!